4 ah tiene que decir es igual es que así es inconsciente Pero está detention ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice? ¿Y quién? ¿Tú eres la señora esta? ¿O no? Joder Un chaval, ¿vale? Un poco viejo ya, pero Un poco una señora Exactamente, exactamente, o sea Cuantas más cosas tienes delante del nombre Es más fácil leerte, es así tal cual Es Razman, pero es así Estoy explicando por qué la opinión con dinero vale más Yo lo digo, claro, si no estáis suscritos ni os leo Así que ya sabes Yo lo digo, que no tiene nada que ver Es que no puedes hacer nada Contra eso simplemente No puedes hacer nada contra eso Es el subconsciente, que le juega malas pasadas Lo acabas de leer, porque tiene el iconito del Twitch Prime Así que ya sabes, suscríbete, cabrón Exacto, exacto Estoy aquí, ¿eh? ¿Puedes pegarle? Hombre, ¿tienes el zoom? Sí Me cago en tu prima, guache, tío Estaba esperando que me tirara su knock-up y lo encerraba Pero que knock-up, tío Le querés tunear, hermano Y le hacemos el full combo ahí Full combo ni qué mierda Pero que knock-up quieres que le meta ¿Es para su torre o qué? El uno, para donde sea Para la pared, yo qué sé, tío Dios, qué mal acostumbrado me tiene de Sony No te vayas muy lejos que vamos a invadir, ¿eh? Que te voy a unir Está muy lol, Susano No pueden hacer nada Más que va váckear probablemente Biff ¿Diab? ¿Diab? Amigo ¿A tu todo? No Vale, está a reventar Susano No puede hacer nada Evadimos, ¿no? Sí No, Marquitos, no No, Marquitos, no Estoy muerto Vale, ha sido Blink de Susano también Ha roto al puto Merlin Le ha robado bien todo eso, ¿no? Sí Joder, venga Y el otro se muere por Le dejó tal look Es una mierda esta No, un look Tengo ulti, ¿eh? Mira que te he dicho que no, Marquitos Ya, ya, tengo ulti Tengo ulti Vale Está vaqueando ¿Vaqueado? Acércate esto, acércate esto aquí Tengo ulti, tengo ulti Tiene ulti ese tío, ¿verdad? Y si la fuerza se avisa No, 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 no El enemigo está perdido No usan la round creo ¿Es la más sensación para traer nuevos ruidos extraños para el soundmorph? No, no, no A ver, ¿Susano ahí o qué? No lo sé, sí, no lo sé ¿Sí o no sabes, Warchi? No lo sé ¿Vamos a invadir? Puedo ir, puedo ir, lo que pasa es que irá para allá, Susano, supongo, antes que yo ¡Susano! ¡Buenos maletá! ¿El tío buscando aquí a saco todo el rato? ¿Te pago o qué pasa? ¿Es el ruso con el streaming abierto o qué pasa? Opino que el nuevo tío está hecho para mancos que no saben dar el combo sin el zoom Dime que opinas igual que yo No Simplemente un cc nuevo para que el tío esté más roto No sé por qué coño le da tantas vueltas, la verdad Estaba roto, ahora ya está Era innecesario, pero ahí está ¿Tú nos puedes invadir o qué? No me he ido hacia el blanco ya Paso Mmm... Ese tío va con cero defensa, eh Si le metemos un combo lo matamos ¿Le metes tú el 1 y yo le meto el combo? ¿O al revés? No, no, primero yo 10 segundos 10 segundos 10 segundos Ulteo, ulteo, ulteo 5 segundos, marquitos Bueno, vale, pues mira a ver si le das Pero mal que me ha dado el cooldown, tío ¡Ni puto caso me hace! ¡Que guanchis increíble, tío! 10 segundos mucho rato, tú Dale al botón del cooldown ¡Retrasado! Pues no Que luego lo quiero matar Bueno, ha estado bien Se ha estado bien porque el poble lo da los 4, eh Pero le daba tiempo de sobra, creo No, no, ha estado bien de mantenerse entero Le ha aguantado al máximo el skill ¡No hay alguien que está bien! ¡Sí, lo podemos! ¡Tu torero medio está bajo ataque! Aquí Susano buscando No está hasta acá No está hasta acá Muy clean el divio de este pago, la verdad Muy bien Muy bien A baquear Kepir está jugando bien No tengo ulti, pero puedo rotar ahí a pegarle a los tir Aún no tiene mucha defensa, lo digo por aprovechar Este es muy tranquilo Con la pasiva Y juego mucho Es un, es un, es un David Dios, my bad, me escapa No voy a cambiar de esa ¿Qué te ha pasado? Ah, por el knock-up, te refieres, ¿no? No le he podido dar el doble ¿Tiramos torres? No, no, no ¿Seguro? Sí Tío, deja de darle click, tío, los vaquitos Venga la wey, ven Era que está en buqueo Llévatela tú solo, tío Tío, la torre esa le reventamos, tío Le damos la torre, tío No, 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 le sigue dando, tío ¿Qué c*** de puta, tío? ¿Cuál es la vatión? No, estaba esperando por Warche para obtener la gold Yo también soy un jugador Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Es un abuso el stun de la ulti, eh Para hacer blues y miras de esas Tiro corriendo Madre mía, tú Y estoy pelando, tío, eh Te lo digo Tengo un poquito El destrozo de esta partida, te lo digo Ojo, no sé si estoy escuchando ahí Había un Merlin en izquierda, creo Ah, no, no sé, sí Es que la manticura va a 0-2, tío Y sigue ganando a Mistar, tío ¿Sabes? Joder Joder Una cachaca fue Bueno, nice, joder ¿Cómo lo juego, tío? ¿Cómo lo juego, tío? Dios Payda, Héctor ¡La polla, cabrón! ¡Muaiteo! Tengo que pirar Se ha muerto el compi Voy, 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 Marquitos De nada Vamos a hacer el pin Uy, ahí está ¿Por qué dices Marquitos? ¿Por qué dices Marquitos? ¿Por qué su nombre es Marquitos? Es como... No sé, alguien se llama Michael y yo digo Mikey o algo así Es que dices, Marquitos existe tal cual Sí, pero que yo te digo Marquitos Marquitos no es el diminutivo de Marquitos, ¿no? Bueno, si fuera Marcos, sí, pero... Bueno, es catalán, pues no Es lo mismo Ya, pero como el nombre es catalán, yo que sé, ve Ya, pero es lo mismo, coño A ver, lo mismo no es Mi nombre en latín es Julius, tío No me va a decir Julito, ¿no? Pero Julius está potente, ¿no? Claro, cabrón Julius Kaiser You don't know you were that tight Voy a pegarle un poco a este tío Va a tirar el 3 Así que... Ya, voy, voy, eh ¡Ay! ¡Joder! ¡Negativo eso! Cortamos la ult, que frío ¿Ulteo? Le zuneo, le zuneo el dash ahora ¡Joder! ¡Ah, joder! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Uy! ¡Ulteo, ulteo, ulteo! ¿Tiene blink, maybe? ¡Ah, no, se la gabe, tío! ¡No, tiene la gafa, ya! ¡Huge! Tío, ha vuelto a morir el pavo ese O sea... Ya vale, ¿no? O sea... Le he gankeado 27 veces al pavo Para que lo gane, ¿sabes? ¡Tío, aún así sigue perdiendo! No sé... ¿Qué hay que hacer, tío? Si estás solo, a ver si lo avisa el pel ¿Qué ha matado a Susano? Estaban yendo al piro, ¿eh? ¿Ellos? Se acaba, pero se suena la gasea ¡Uff! ¡Nada, nada, nada! ¿No ha tirado algo? No, no, sí he fallado ¡Contagio! Yo pensaba que en cuanto me aviso pensaba que se iba a echar para la izquierda Pero el cabrón se la ha sudado Yendo a medio, ¿eh? Ok Pues me lia a cada shard, ¿no? Eh... no lo sé, pero Hugo no está llegando también ¿Qué me tiraba? ¿Qué me tiraba? Es muy low No ha tirado bien Eh... cuidado que puede derrotar el otro ahora, ¿eh? Está bien, está bien ¡Berlin Bish! ¡Berlin Bish! No sé si ha terminado Porque Carajo tiene un Brawlers con Susano de primero Como de segundo Ah bueno Que la Isle se cura también Si Pues Susano está en la izquierda No le da tiempo a llegar ni a coña En Berlín no tiene bis ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hace ese chaseando a uno de vida? No sé, me mata tío Porque falla el stun, loco Muy random ese chase tío Pero encima me ha matado Me ha puleado también tío Estás más solo que la 1 Me ha matado Me ha matado Susano Encima me ha puleado tío Mientras estaba con el 3 Ya casi tirado tío No entiendo ¿Ha tirado bis a Susano? No Fala el stun yo ¡Joder! ¡Joder! Vas a Julio Vaya al bling Vaya al bling Vaya al bling Mira la manticora Mira si no lo voy a hacer Susano Joder y este sprint tío No sé por qué No sé por qué Se ha quedado el en el otro Pero bueno Ulteo, eh Ulteo, ulteo, ulteo Me está cerrando un poco, eh No, no, no Me tiro, me tiro Te tiro a ultear Están dos ahora Pírate, pírate Están ahí con el muro Está bien, eh Ha sido bis de la manticora Te vas a Ice Están viendo el bucón Están bien ahí, tú Estás un poco solo, eh Está carreando el Merlin este Oh No se entera ni yo ni del nodo, tío ¿Qué hacen estos trons, tío? No me acuerdo ¿Puedo asatar eso? ¿Qué tal el falange? ¿El falange? Ah, el falange No sé No sé No pillar con ningún otro dios Que no sea un mono Muy risky este fire, eh Último bucón Yo el bucón, tío Vamos a tirar abajo Esto rápido Tiramos el siguiente también Sí, pero tarda en llegar Ultear directo Ulteo, 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 ulteo Para adentro Que no me escuchen ultear No me ha escuchado Te ha escuchado hasta mi madre, cabrón ¿Qué te vas, qué te vas? Me pira directo Me pira directo Que tengo dos bombas, en realidad ¿Puedo usar alguna? Daría tiraves Tengo dos mil quinientos de pasta Lv20 En realidad habría que meterse un bug aquí muy claro Tú también tienes starter Te pongo en base, ¿no? No, lo tengo Un bravo Me he fallado Pues ahora no hace falta que use bomba aquí Tiraré doble bomba de mi izquierda Me piro Me piro Vámonos y ahora atacamos derecha Que la verdad es que ya bastante mucho, ¿sabes? La gente está ahí to loca A ver Me pillo un Arondite Vamos a pillar Arondite Me pongo con 20 de cooldown Más poti 30 Debería tener más, la verdad Estoy pillando a Arondite Ya lo tengo Voy tochísimo, en realidad Con esta build Tiene un montón de daño Una burrada Tengo que ir a medio Tengo que ir a medio Muerto, tío ¿No se mueren ellos o qué? Ese puto muro me ha jodido El Super Fearless ¿Mero en ellos o qué? Se ha salvado el... ¿Qué es lo que digo yo? Encima se lleva la kill de uno, tío No me lo creo, tío O sea, encima se lleva la kill de uno, tío Yo lo que no entiendo es cómo ha salido tan mal esa lucha, tío Forza vince, vince a la mantícora Ya no, la hacemos fire y ya está Qué brico, la última la tenía, creo ¿En qué la ha gastado? Me he tirado un muro, tío Tenía los tres Fearless Contra la pared Y no le he dado a nadie, creo Es un poco malo, tío No sé Sí, por tu culpa No sé No sé Cuando está todo el mundo pegando le cae rápido No tiene activos un Antícora Así que no pueden defender en realidad Hay una en izquierda creo Antícora no tiene activos Hasta dentro de 50 Estoy muerto Han hecho 20 y medio Tres personas Joder Sois 3 para 3 pero tiene una de carry Y los otros magos Ah no, son 4 Estaba el Merlin para mí Pero ese tío capaz ¿Os ha quedado mirando? Se pensaba que Me había tirado a través de la pared ¿Por qué mierda esto tío? Ya tío A ver si no me troleáis Ya han atacado 3 al medio Como putos enfermos tío Tiro al medio pero No sé vosotros ¿Qué le estáis diciendo? ¿Fue con un Silvan? No A la Antícora Lo que pasa es que Estaba moteando a Fenix Coach ha reclamado Lo ha cargado sin querer Vamos a aprovechar esta Oni Fury Para finishar esto Ahora ya tienen cosas Una partida Una partida no la vamos a finishar A The Warship Te informo de que es mínimo Otro fire Mínimo Está aquí haciéndose el speed El cupón Merlin aquí jugando Como si fuera yo que sé qué tío El tío tirando pa'lante ¿Sabes? ¿Quieres el speed tú? No Ya lo Ya te lo Que chiuro Voy al lado de un voltear al tío Pues ya finiciamos Bueno, pues sí, bueno, no me esperaba Que pueda ser tan matogido, ¿no? Bueno, espérate Me muero, loco No, yo no puedo hacer nada, ¿eh? No puedo pegar siquiera Y este Joder, tío Pues nada, un fight más, tío Un fight más Que la fuente, tío, está muy cerca ¿Este pavo? Vámonos, va Yo no he gastado nada hasta la tiempo ¿Estás bien tú? ¿Aguanta? ¿Qué pasa, tío? Cuidado, oye, te puedo ¿Mantícora? ¿Me mueres? No En ningún momento iba a morir Me da igual que me vayas a ese pavo, tío La peña, tío De verdad, hermano Es surrealista Se ha gastado la última manticora Se ha gastado antes el battle ¿Qué hay para ir ahora? La suda, tío Vamos a ver si me ha tomado el team O al Dorth Uy ¡Eh, marquitos! ¿Qué vas, con Aegis? ¿Como los betas? Sí Correcto Pero aún así ha sido porque el Kepri me ha volteado Mira si el Banu Ojalá tuviese ulti, ¿eh? Pasar para ser hechacitos, ¿eh? Ya Yo he decidido tirarme a mí Junto a Susanito ¿Ah, la tenía ya en medio? Sí, sí Ah, tiene que me ofenda Bueno, no sé si me la ha tirado, ¿eh? No veo tanto daño Yo creo que me la ha tirado Yo creo que no, cabrón Pues no sé Bueno, mi gran tira que es la derecha A ver, lo que le quito A ver, lo que le quito ¡Bum! ¡Vaya bomba nuclear, cabrón! ¿Qué te has puesto? ¿En fase de daño o qué? Sí Tienen que pegar fuerte esa mierda, ¿no? En fase Pega, pega fuerte, pega fuerte ¿Qué pasa, perro? Bueno, buena partida, la verdad, con Thor Joder, ha costado un puto game loco Pa' ganar, ¿eh? Bien, Marquitos Estoy sufriendo, tío Hombre, resubidazo Pero me cago en todo, tío He resubido porque Tengo que hacerlo todo ¿Sabes lo que quiero decir? No en tu línea, evidentemente Pero es que a la pava esta A la Istar Le había, tío 17 gangs, tío Y aún así seguía perdiendo la línea ¿Sabes? Como he hecho Mira mi puto daño, tío 39.000 de puto daño Loco, de jungla El otro 17.000 Sé que es absurdo Gigi Gigi